Soy Los Almontes, una noche especial a Oscar Taveras, una gran noche, otro triunfo más de las Águilas. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, gracias a Dios, porque pude ayudar a las Águilas, que es lo primordial, y gracias a Dios todo salió bien. Solos en primer lugar, luego de este triunfo, invictos en Santiago con 4 y 0. Oh, eso está bien, excelente, pero vamos a seguir jugando, que ahora falta pelota, si Dios quiere, para seguir haciendo las cosas como lo hemos seguido haciendo hasta ahora. Los equipos del Este, hasta el día de hoy, estaban igualados con ustedes en la primera posición. Ambos conjuntos ya pierden hoy, ustedes se quedan solos, pero los equipos capitaleños están en el sota, ¿no? ¿Qué tú piensas sobre ellos? No, no, yo no me preocupo por eso, yo lo que me preocupo es que las Águilas estén adelante, y yo estoy contento. ¿Cómo te sientes jugando en nuestro béisbol? Muy bien, gracias a Dios. Ese soy Luis Almonte, pelotero de las Águilas Ibaeñas, que sigue bateando, bateando bien. Gracias a ustedes, como todo bien. No te vayas.